Gracias, claro que sí, Felipe. Bueno, saludo a mis coordinadores, a Mauricio Curi, Juan Carlos Romero Hicks, y por supuesto a todos ustedes, amigas y amigos de los medios de comunicación, por gusto poderlos saludar el día de hoy. Miren, queremos nosotros insistir en nuestra propuesta para que el presidente López Obrador reoriente el endeudamiento que solicitó al Banco Mundial. Este ya supera los 2.130 millones de dólares. Para que estos sean, pues, debidamente aprovechados, nosotros lo que le pedimos es que los asigne a la creación y protección de empleo, así como a la reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es muy importante, pues, que este préstamo que solicitó López Obrador y ya autorizó el Banco Mundial no se asigne en algo que ni siquiera prevé la aprobación, que es en la construcción de las sucursales del llamado Banco de Bienestar, donde el gobierno federal pretende gastar al menos 5.000 millones de pesos. Nosotros en Acción Nacional lo que pedimos es que ese dinero sea utilizado para cuidar el empleo y para evitar el hambre en la empresa que genera la ausencia de esto. Una manera para nosotros de defender el empleo, pues, es apoyando a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas para buscar que éstas tengan liquidez. En conclusión, nosotros vemos que al gobierno federal no le hace falta dinero. Lo que le hace falta es invertirlo todo. Tienen el dinero, pero lo están despilfarrando en sus prejuicios. Solamente como ejemplo está en Vélez, que ha perdido un billón de pesos, un millón de millones en la mala gestión que se ha dado en los últimos meses. Y persiste este prejuicio ideológico. Lamentablemente se está condenando a los mexicanos a más pobreza, a más ángeles. Por eso nosotros lo que pedimos es que se demuestre con hechos que ese endeudamiento que ya adquirió el gobierno de López Obrador, sí puede asignarse a lo que necesitamos la mayoría de mexicanos. En contraste con esto, ustedes pueden ver que sí se ha demostrado que hay de otra y que realmente nuestros gobiernos, tanto municipales como estatales, sí están apoyando a los diferentes sectores productivos, sí están apoyando el ingreso familiar, sí están protegiendo las fuentes de empleo. En los gobiernos de Acción Nacional es fácil medirlo, hay crecimiento, hay desarrollo económico, y se cuidan los empleos y sí se está abatiendo la pobreza. Y el PAN lo que le pide al gobierno de López Obrador es que sepa gastar el recurso público, que es de todas las personas. Y ahora más que se trata de una deuda. Y aquí vale la pena señalar que López Obrador se había comprometido a no endeudar el país en su mandato. Y en lo que lleva de su gobierno, en menos de dos años, ha adquirido ya créditos por más de 2 mil millones de dólares, casi la misma cantidad que obtuvo Peña Nieto en todo su sexenio. Entonces, López Obrador debe transparentar bien el uso de la deuda pública que está adquiriendo. Y lo que le pedimos, pues, es que lo ejerza de forma adecuada, que lo aplique en donde la mayoría de mexicanos lo estamos requiriendo en este momento, que es en el cuidado y la protección de los empleos. Entonces, lo que yo quiero al final decirles, amigos, es que yo espero que de verdad que el presidente se deje aconsejar, que se deje apoyar y por ello es que nosotros nuevamente reiteramos el llamado que hicieron nuestros gobernadores a dialogar para construir de manera conjunta, de manera seria y sin politiquerías mañaneras. Los gobernadores y los alcaldes de Acción Nacional lo que buscan es mejorar la salud, la vida, el ingreso de las familias. El presidente debería tomar su buen ejemplo, imitar a nuestros gobiernos, porque donde gobierna el PAN sí ha crecido la economía y sí se generan empleos. Los gobernadores del PAN y los alcaldes lo que piden es que se aplique la inversión en aquello que genera oportunidades de trabajo, que haya coordinación. Y sinceramente, pues, esperamos que el presidente de la República escuche el clamor de todos los gobernadores de Acción Nacional, de todos los alcaldes, de todos los sectores productivos del país, que se deje ayudar, que escuchen, porque las cosas en su gobierno claramente no van bien. Pues me da mucho gusto saludar a los amigos y yo quiero darle el uso de la palabra a nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Giggs. Adelante, coordinador, por favor. Muy buen día, los saludos de Guanajuato. Con la venia de nuestro presidente nacional y nuestro coordinador de senadores, Mauricio Curi. El Congreso tiene cuatro atribuciones. Representar, y lo hace a través de la Cámara de Diputados en la población y el Pacto Federal en el Senado. Segundo, legislar, y en este momento tenemos que buscar los tiros estratégicos para poder seguir avanzando. Tercero, una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que es asignar presupuesto. Y cuarto, una que compartimos también con el Senado, que es el control y la fiscalización. Este gobierno no quiere auditorías, no quiere rendición de cuentas y lamentablemente no desea transparencia. A cada mentira una evidencia. La evidencia que ha mostrado el presidente nacional, en donde el gobierno nacional ha solicitado 2.130 millones de dólares, después de que dijo que iba a tener cero. Mentira. El sexenio anterior pidió un total de 2.331 millones de pesos. Ante cada ocurrencia, una propuesta. Y las propuestas de parte de nosotros han sido muy claras, porque queremos reivindicar el papel del Congreso mexicano como contrapeso del poder. Y lo que deseamos es precisamente que haya la rendición de cuentas. Vamos a solicitar a la Auditoría Superior de la Federación que avance en sus formas tecnológicas para que podamos tener auditorías prácticamente en línea y que los mexicanos sepan cómo está la circunstancia real del país. Frente a la pandemia, nosotros, por ejemplo, esperábamos una reconducción o reasignación presupuestal como propuesta. Y no. El presidente sigue con sus proyectos etéreos, pero no le ha puesto un dinero adicional a salud, que es la crisis de origen. No le ha puesto una cantidad significativa al tema de la economía, menos del 1% del Producto Interno Bruto, cuando Alemania distribuyó el 30% del producto para su economía. Tampoco para seguridad y estamos preocupados. Sin embargo, no nos vamos a distraer. Ante cada ocurrencia vamos a hacer presentación de propuestas. Hoy la población lo que quiere son resultados. Y lo que ha puesto de relieve nuestro presidente nacional es precisamente lo que están haciendo nuestros gobernadores. Fueron a Dolores Hidalgo, la cuna de la independencia nacional, a renovar tres aspectos muy importantes. Uno, libertad. Dos, democracia. Y tres, federalismo. Y en ese espíritu renovado, es que nosotros no vamos a perder la atención en factores de carácter distractor. Vamos a trabajar con la población. Es cuanto. Gracias, coordinador Juan Carlos Romero Giggs. Ahora le damos el uso de la palabra a nuestro coordinador de la Cámara de Senadores, Mauricio Curi. Adelante, coordinador. Gracias, presidente. Con su permiso y con el saludo a mi compañero coordinador en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Giggs. Tenga muy buenos días todos ustedes. Es verdad, las cosas no van bien en el país. Sin embargo, lo peor que podría pasarnos como sociedad es entrar en una etapa de conformismo y de apatía. Los mexicanos no somos así y sería muy terrible que ese sentimiento se vaya filtrando entre nosotros. Por eso, hoy quiero aprovechar mi tiempo de esta rueda de medios para hacer un llamado a todos aquellos que hoy se sienten decepcionados y angustiados. Pedirles un momento de su tiempo para decirles, ¿saben qué? Si hay otra. Sí, pese a este complicado panorama, las y los mexicanos deben saber que sí es posible estar mejor en el país. Ya es tiempo de dejar de voltear hacia atrás, unir esfuerzos y echarnos para adelante. Desde el PAN ofrecemos un camino en donde sí es posible crecer, confiar, prosperar y avanzar. Un camino en el que las familias vivan mejor, con salud y con educación, con seguridad y con verdadero bienestar. Apenas este fin de semana, como comentaba mis compañeros, desde Dolores Hidalgo, Guanajuato, la cuna de nuestra independencia, nueve gobernadores de estados panistas se pronunciaron por un acuerdo en defensa de la libertad, la democracia y el federalismo. Hicieron un llamado a evitar la ruina del país, promoviendo la unidad, el empleo, la propiedad privada y la educación de excelencia. El Juan envió un mensaje de aliento a todos los mexicanos, haciendole saber que no están solos, que sí hay de otros. Y desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado lo respaldamos y nos sumamos para corregir el rumbo. Nos sumamos para acabar con la angustia y el temor de las familias. Porque en verdad, sí se puede estar mejor. Sí es posible tener un país donde todos puedan aspirar a contar con un empleo bien pagado. Sí es posible vivir sanos con servicios de salud de calidad, con médicos y medicinas. Sí es posible vivir sin miedo. Nosotros creemos en un México unido, próspero, que ofrezca bienestar a todas las familias. Se vale presumirlo y tenemos que decirlo con el ejemplo. Con el ejemplo se demuestra que sí hay de otros. Los estados que mayor dinamismo económico son los gobernados por el PAN. Los estados con mejores servicios de salud son los del PAN. Los estados en donde sus habitantes ganan más son los del PAN. Los estados con los gobernadores mejor evaluados son los del PAN. Los estados con mejor calidad de vida son los del PAN. Las y los senadores del PAN hemos ofrecido trabajar juntos en las soluciones que necesita el país. Lo reiteramos. México necesita unidad para cuidar la salud de las familias y proteger sus fuentes de ingresos, que son sus empleos. Somos oposición, pero también somos opción. Por eso, seguimos insistiendo en nuestras propuestas, especialmente la que más le importa en estos momentos a las familias, su salud y su economía. Por otro lado, quiero abundar sobre un tema tocado anteriormente por nuestro presidente Marco Cortés. Nuevamente, vuelve a contradecirse el gobierno federal. Primero, nos indica que no se van a pedir créditos. Repiten como mantra que no se va a endeudar al país, pero después nos enteramos que no es así. Lo peor es que lo han endeudado no solo una vez en lo que va del sexenio, sino cinco veces. Son cinco los créditos que han solicitado al Banco Mundial de acuerdo a su misma información. Al día de hoy, la deuda de México ha crecido un billón de pesos con el gobierno de Morena. Imagínense, un millón de millones de pesos. De ese tamaño es su mentira. Pero también quiero ser claro, la deuda por sí misma no es necesariamente mala. Un crédito cuando se utiliza para generar crecimiento, empleo y bienestar, logra ser positiva. Lo que realmente nos preocupa es el destino que le puedan dar a esta deuda. El fin para que lo quieran utilizar, dada la baja capacidad que ha demostrado este gobierno para administrar los recursos públicos. Lo que verdaderamente nos inquieta es hacia dónde irá el dinero. ¿En qué lo van a gastar? Por eso es necesario que, como en todo crédito que se solicita, que nos aclaren algunos puntos de manera precisa. ¿Cuáles fueron las condiciones del contrato? ¿Hacia qué programas, obras, acciones, sectores se van a destinar los recursos? Y tercero, ¿cómo garantizarán que el dinero llegue con oportunidad y suficiencia? Hace unos días, el Banco Mundial bajó las perspectivas económicas mundiales. Anunció que las perturbaciones causadas por la pandemia harán que la economía de México se contraiga 7.5% en el 2020. Antes, habían previsto que sería un 6%, pero al igual que nosotros, no ven que este gobierno reacciona. Hasta ahora, sus acciones para reactivar la economía no son suficientes. Si estos créditos son para poner en marcha la economía, sería equivalente a darle una gota de suero a un deshidratado. Es hora de que el recurso público se utilice donde realmente se necesita. Es momento de reactivar la economía y generar los empleos que tanta falta hacen al país. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, coordinador Juan, coordinador Mauricio Curi. Qué gusto escucharte. Adelante con las preguntas, Felipe. Rubén Pasquiel. Adelante, Laura. Rubén Pasquiel. Sí, buenos días, presidente, coordinadores, buenos días. dos cosas marcan. La primera, el presidente dice que los gobernadores del PAN hacen politiquería. ¿Qué opinas? Y la segunda, el hecho de que llegaron los doctores cubanos a México a ayudar por el COVID y desplazaron a los doctores mexicanos con una inversión de 6 millones y 600 mil de pesos. ¿Qué opinas de este gasto para traer aquí netos doctores? Muchas gracias, Rubén. Mira, lamentablemente la politiquería la hace todos los días en la mañana el presidente en Palacio Nacional. Los gobernadores de Acción Nacional lo que buscan es mejorar la salud, la vida y el ingreso de las familias a quienes gobiernan. el presidente debería de imitarlos y hacer lo que hacen nuestros gobernadores en sus estados porque donde gobierna el PAN sí ha crecido la economía y el empleo. Entonces, lo que se propone es que haya una inversión correcta, que haya productividad, que se genere empleo contrario a todo lo que hace el gobierno federal. Nosotros pensamos que el presidente López Obrador sí escucharía a los gobernadores de Acción Nacional pero pues ya sabemos que el presidente prefiere escuchar a la madre del chapo que a sus gobiernos estatales, a sus gobiernos municipales o a los sectores productivos. Es bastante lamentable lo que está ocurriendo. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Otra mala decisión cuando el presidente decide contratar médicos extranjeros, cuando aquí en nuestro país hay tantos médicos que buscan y esperan tener una oportunidad laboral, simplemente no lo podemos comprender. Nuestra solidaridad con todos los médicos, con todas las enfermeras que se han preparado por años y que no han sido bien valorados y bien apoyados por el gobierno federal. Nuestros gobiernos, tanto estatales como municipales, sí le dan su lugar a los médicos mexicanos. Ningún gobierno estatal ni municipal contrata médicos extranjeros porque hay muchos médicos que son especialistas, que son capaces y que están en la búsqueda de una oportunidad y es a los que hay que privilegiar. No entendemos esa actitud del gobierno federal, nuevamente una decisión equivocada. No sé si al respecto de este tema mis coordinadores quisieran agregar algo. De no ser así, siguiente pregunta, Laura. Rubén Fieital de Canal 11. Hola, buenos días. Marco, buenos días. Senador Curi, buenos días. Diputado Romero Hicks, compañeros, buenos días. Hay consensos en el Congreso para un periodo extraordinario de sesiones. Ayer el senador Monreal dijo que Morena está abierto para discutir otros temas en el periodo extraordinario aparte de las seis leyes que están pendientes para armonizar el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Incluso él habló de fechas, dijo que iba a impulsar que el próximo lunes, el lunes 23, hubiera sesión de la Comisión Permanente para que el martes 22, perdón, lunes 22, para que el martes 23 y el miércoles 24 se realizara el periodo extraordinario de sesiones. En este sentido, bueno, ya hay alguna más de Senador Curi para subir algún otro tema para poder negociar y que aparte, bueno, vimos que se realice el periodo extraordinario y que otros temas se estarían impulsando ustedes. Y Marco, otra pregunta. En los días previos en los que se realizó, se suscitó el lamentable hecho entre el subsecretario Hugo López-Gatell y la senadora Reynoso, en el Congreso local de Durango hubo un episodio pues muy triste con el diputado local José Antonio Shoa Rodríguez, que fue bautizado en redes sociales como Los Huevos, quien le llevó una canasta de huevos a la diputada local Sandra Lilia Amaya Rosales de Morena. Estuve revisando cuidadosamente tu línea de tiempo y no encontré ninguna expresión de condena, ningún rechazo hacia este tipo de actitudes. Incluso, pues, estuve revisando ahí con las senadoras, no vi ningún mensaje de apoyo hacia la diputada Lilia Amaya Rosales y bueno, pues, esto me lleva a pensar que utilizando tus propias palabras en la politiquería, se le da un oso partidista al tema de la violencia política de género porque, bueno, se hizo mucho, mucho escándalo con el tema del subsecretario López-Gatell, pero bueno, acá en el tema del señor conocido en redes sociales como Los Huevos, pues, no vi ninguna expresión de condena enérgica sobre el tema y bueno, en el Senado tuvimos un antecedente al inicio de esta legislatura con el senador García Cabeza de Vaca cuando fue sorprendido en un chat privado teniendo una conversación misógina, pues, fue arropado por su bancada. Después, el senador, pues, tuvo educación y ofreció una disculpa e incluso se disculpó con la persona que había ofendido. ¿Qué opinión también de este al respecto, Marco? Quiero escuchar tu comentario sobre el tema. Gracias. Muchas gracias, Rubén. Contesto la segunda pregunta, después le paso la palabra al coordinador Mauricio Puri. El diputado Ochoa del Estado de Durango de forma inmediata también ofreció una disculpa y explicó que salió de contexto su expresión y que se refería al incumplimiento de Morena de un acuerdo de la rotación que debería de tener la mesa directiva. Es ese intento permanente que hace Morena de incumplir los acuerdos y violentar la ley. Pero la disculpa por la expresión mal entendida de inmediato fue realizada. Y respecto de la segunda pregunta, de la primera pregunta hecha al coordinador Puri, yo solo puedo decirte que ya a los integrantes de Acción Nacional en la comisión permanente del Congreso de la Unión estará por ir a un periodo extraordinario exclusivamente para abordar los temas de la agenda legislativa del T-MEC y para buscar que se impulse esta comisión de emergencia económica que se ha presentado en ambas cámaras para que se tomen medidas inmediatas para que podamos de forma contundente y de forma inmediata atender cualquier tipo de situación en la generación de oportunidades de trabajo para las personas. Le doy la palabra al coordinador. Marco, si me permites, si bien lo mencionas, el diputado se disculpó, pues de tu parte no vimos ninguna expresión enérgica de condena rechazando este acto. Entonces, eso me lleva a ver que pues me dan un uso partidista al tema de la violencia política de género. ¿Por qué cuando se trata de ustedes sí lo condenan, hacen mucho ruido, pero cuando se trata de un panista no hay una expresión condenando este tipo de hechos contra una mujer? Marco. Pues expresamos completamente nuestro rechazo a cualquier tipo de acto o de expresión de violencia de género en México, en este y en cualquier otro tipo de caso. Adelante, coordinador, Curi. Gracias, presidente. Así es, Rubén, como lo comentó el presidente. El día de ayer tuvimos una reunión con Ricardo Monreal donde nos pedía la posibilidad de ser un extraordinario para ver los temas del T-MEC. Por supuesto que estamos dispuestos en un momento tan complicado que tiene el país donde urge reactivación económica, donde Morena, ha mandado pésimas señales de certidumbre. Tenemos que mandar señales de certidumbre. Nosotros sí vemos por el país y por los empleos de los mexicanos. No escatimamos nada en ese sentido. Lo que yo creo que también se debería haber visto, se debería de ver este día, es una ley de emergencia económica. Llevamos más de 70 días pidiendo que se discuta una ley de emergencia económica para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. A todos aquellos que han perdido sus empleos sean formales o informales. Y lo único que hemos visto es que no quieren verdaderamente platicar sobre lo que es importante y lo inmediato. Este tratado libre de comercio nos va a mandar a competir con dos países, nos sigue mandando a competir con dos países muy desarrollados que apoyan muchísimo a la empresa. Y nosotros, lo que estamos haciendo aquí en nuestro país es exactamente lo contrario. Por eso es importantísimo que no solamente se den estas seis leyes, sino que también se pueda discutir una ley de emergencia económica. Desgraciadamente, hay oídos sordos por parte de Morena. Senador, ¿qué otro acuerdo hubo ayer con el senador Monreal? Vamos a buscar la forma para poder tener, como él comentó, la reunión el lunes por parte de la permanente y el demás días tener el extraordinario. Sin embargo, tendríamos que también verlo junto con los diputados, junto con la Cámara de Diputados. Por lo tanto, se va a formar un grupo para poder hacer esta ruta de agenda para poder dictaminar primero las leyes y llegar ya con las leyes dictaminadas y, por supuesto, consensuadas con los demás grupos parlamentarios. ¿De qué depende que se cumplan estas fechas, por último? ¿De qué depende que se cumplan estas fechas, senador? Pues, número uno, que en estas leyes no haya ocurrencias por parte de Morena y que sí sean leyes que apoyen a la productividad de los mexicanos. Ricardo Salufio, Revista Panal. Muy buenos días, Presidente, buenos días, coordinadores, compañeros, buenos días. ¿Cuál ha sido el resultado de los que ha realizado el Partido de Acción Nacional y si de estos foros virtuales han realizado ya de medio ambiente, educación, salud, entre otros? ¿Van a formular algunas iniciativas de ley al Congreso para que se vea reflejado el trabajo de estos foros? Por supuesto, Ricardo, de hecho, se van a presentar las conclusiones del mismo en la Comisión Política Nacional de nuestro partido, en la cual están los coordinadores parlamentarios, de diputados, de senadores, y también le he pedido a la Secretaria Nacional de Capacitación, Maggie Martínez Fischer, que se programe para las siguientes reuniones plenarias de nuestros legisladores para que ahí se presenten las conclusiones de estos cinco foros, porque para nosotros sí es muy importante escuchar a los expertos, escuchar sus buenas ideas, sus buenas propuestas, para que las podamos llevar a iniciativas concretas y específicas en el legislativo. Y además, las vamos a integrar a nuestra Plataforma Política 2021, para que con una nueva conformación de una mayoría en la Cámara de Diputados podamos tener mucho mayor éxito en las mismas, porque hoy lamentablemente vemos una cerrazón a escuchar buenas ideas y a contemplar propuestas que son muy necesarias. Únicamente, ¿cuál ha sido el resultado de los foros, presidente? Excelentes foros con un gran impacto, organizados de forma colegiada por diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, en conjunto con la Fundación Conrad de Náhuer, donde logramos convocar a un gran número de personas, a un gran número de especialistas, de interesados en la materia, tanto en Zoom como en Facebook Live, y lo que más importante es de esto serán las conclusiones, serán las propuestas que se están preparando en este momento para presentarlas, como ya aquí ya expliqué, a nuestros grupos parlamentarios, a la Comisión Política Nacional y para hacer las iniciativas de ley y que integren estas también la plataforma política del partido rumbo al 2021. Habrá muy buenas propuestas en materia económica, de seguridad, en materia del cuidado del medio ambiente, de educación y de energías. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Isabel Zavala, el heraldo de México. Buenos días, para el coordinador Curi, que ayer ya en la reunión de la Junta de Coordinación Política ya se acordó esta ruta entonces ya es un acuerdo que tienen ustedes como Junta de Coordinación Política para sesionar de manera presencial el lunes e ir a un extraordinario. Se lo pregunto porque varios empresarios o varios líderes de cámaras empresariales han afirmado que pues todavía no están listas estas leyes para el T-MEC. Incluso han pedido tiempo que no se aprueben antes del 1 de julio. Le preguntaría si hay algún riesgo de que si estas leyes no se aplican o se aprueban para aplicarse antes del 1 de julio habría un riesgo más para los empresarios. ¿Cuál es digamos esta ruta que ustedes ven si es posible que se vaya más allá del 1 de julio y que no se apliquen medidas digamos que los empresarios están viendo como medidas en desventaja con países como Estados Unidos y Canadá? Adelante coordinadores. Gracias presidente. Te platico que el día de ayer no fue una junta de conexión política fue una junta del presidente de la mayoría del presidente de la junta de conexión política con el bloque de contención en donde nos proponía esta ruta. Nosotros quedamos de que hoy íbamos a platicarlo con nuestros grupos para poder ver la forma de cómo sí poderlo hacer. Entendemos que no pasa nada si no quedan antes del 1 de julio inclusive en la del 94 en el T-MEC del 94 la de ayer se ponía que era mucho después del inicio del Tratado Libre Comercio. De hecho inclusive como está el Tratado Libre Comercio como lo teníamos antes es mucho más amigable de como lo firmamos la última vez. Sin embargo se va a ver la ruta lo que sí tenemos que hacer es mandar una señal de certidumbre para que el país pueda tener más inversión que en este momento con las malas decisiones de Morena se están perdiendo. La idea es esta semana sacar los dictámenes y la próxima semana hacer el extraordinario hacer la plenaria en presencia la permanente presencial y hacer una sesión plenaria a los siguientes días. Coordinador Juan ¿Quieres agregar algo? Sí, con mucho gusto. Nosotros hemos seguido el proceso de deliberación muy cerca en la parte del Senado y hemos hecho una tarea muy acuciosa. Estamos a favor de la economía y por supuesto que estamos a favor de lo que le convenga a México. La vigencia del T-MEC es el primero de julio en estricto rigor ninguna de las seis leyes es indispensable. Eso lo hemos consultado con especialistas y los actores que lo negociaron. Sin embargo es sano dar un mensaje de que el Congreso mexicano está abierto para poder tener mejores condiciones de futuro. Son seis leyes. Primero la ley de infraestructura de la calidad que no está lista. Segundo una nueva ley de propiedad industrial de la que no tenemos conocimiento de que haya iniciativa. Tercero una reforma a la ley federal de derechos de autor. Cuarto una reforma al código penal en materia de grabación no autorizada de obras cinematográficas. Quinto la ley de impuestos generales de importación y exportación. Y finalmente la reforma a la ley federal de variedades vegetales. En el tema del T-MEC tendremos que coordinarnos de manera bicameral para ver cuáles son la cama de origen y cuál es la cámara revisora. Porque lo ordinario frente a lo que estamos nosotros viviendo es que primero tenemos que salvar el tema de la salud. Hoy no hay condiciones para sesionar. Tendríamos que esperar a que el semáforo nos lo indique. A partir de eso lo que se hace de manera profesional ortodoxa y ética en la comisión permanente es que haya materia y que haya dictámenes. En este momento todavía no hay materia de esencia y no hay iniciativas en algunos casos y no hay un solo dictamen. Pero por supuesto que nuestra visión va a ser de apoyo para lo que pueda mejorar en los próximos días y en las próximas semanas. Nosotros ayer como Junta de Coordinación sesionamos y establecimos dos puntos. Uno, la salud y dos, que haya materia. Y a partir de que haya materia ver cómo pueden caminar posibles temas para el caso de San Lázaro y algunos en espera de lo que determina en el Senado de la República. En los próximos días tendremos noticias para dar certeza a favor de México. Gracias. Coordinador Romero Hicks. Adelante, Laura. Arleth García de Cadena Política. Muy buenos días a todos. Bueno, pues quisiera su opinión, su postura ante la situación que se vio anoche referente al canciller Marcelo Ebrard, donde pues más que nada es la situación que esconde el Rolex. Y la siguiente pregunta, ¿qué opinan sobre estas encuestas donde todavía se ha beneficiado el presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, Arleth, no solo esconden el Rolex, esconden el gasto público. No sabemos cómo se están aplicando todos los programas clientelares. No hay lista de beneficiarios de mexicanos. Hay una gran opacidad en el gobierno federal. Eso solamente demuestra el estilo que tienen, opaco, oculto y también la incongruencia respecto de lo que se dice todo el tiempo. Cuando mucha gente no tiene ni siquiera el recurso necesario para comer el día de hoy, hay quienes se pueden dar excesos como es con relojes tan costosos y cuando finalmente vemos un mensaje absolutamente incongruente. El gobierno federal lo que debe hacer es transparentarse en todo, decir cómo se está gastando el recurso. Así como hoy lo hemos solicitado, Arleth, que se nos diga con puntualidad cómo es que se está ejerciendo toda la deuda que ha adquirido el gobierno de López Obrador. porque en menos de dos años casi ha adquirido un monto similar a la deuda que adquirió en un sexenio Enrique Peña Nieto. Exigimos transparencia, que no oculten ni el reloj, ni el gasto público, ni el gasto clientelar y todos sus beneficiarios. Eso en cuanto a tu primer pregunta. Ahora bien, en las encuestas está claro que el presidente López Obrador ha venido cayendo en su aceptación. Pero lo que más ha caído es en su pésimo manejo ante la crisis económica, ante la crisis sanitaria, lo que más la gente reprueba es su pésimo manejo ante el incremento de la violencia y la inseguridad. Queda acreditada la incapacidad para poder resolver los problemas que enfrenta México. Y ahí hay un gran rechazo. Ahí la mayoría de mexicanos no avalan el desempeño del gobierno de la república, que al final de cuentas es muy importante. Si la gente avala o no el desempeño que ha tenido en los temas que más nos interesan, el cuidado de la vida, el cuidado del empleo y la violencia y la inseguridad. Y aquí el gobierno de López Obrador está absolutamente reprobado por la mayoría de mexicanos. Pregunto a los coordinadores si sobre este tema quieren abundar. Adelante, Laura. Gracias. Félix Muñez, Ángel Metropolitano. Muy buenos días, buenos días a todos. Marcos, dos preguntas. Una, hay información de que Japón ya no está dejando entrar a mexicanos porque en México y otros 12 países latinoamericanos es muy extensa el asunto del coronavirus y entonces está prohibiendo entrar a mexicanos a ese país. Los japoneses ya nos estarán viendo como apestados sería la pregunta. Otra pregunta, el Consejo Coordinador Empresarial hace una alerta, dice que precisamente Estados Unidos precisamente prohíba exportaciones en el sector eléctrico. Entonces, ellos dicen que no, el asunto del T-MEC no le ven mucha viabilidad para un salvamento económico. Ustedes como ven y para el diputado Juan Carlos Romero Giggs, la Secretaría de Educación Pública está cancelando el examen de admisión a la secundaria. ¿Se verá una generación perdida? ¿Qué va a pasar en educación? Esas son mis preguntas. Gracias. Muchas gracias, Félix. Lamentablemente, el gobierno federal manda mensajes muy contradictorios. Por un lado, sin tener todavía proyectos de dictamen, quieren que vayamos a un periodo extraordinario, el cual la Acción Nacional ha dicho que estamos de acuerdo todo aquello que sea por cuidar el empleo de la gente y la economía familiar. Pero no hay dictámenes, no hay proyecto. Y el mensaje contradictorio es cerrarle la puerta a las inversiones en energías renovables, ahuyentar la inversión, más incertidumbre del país. Y aquí es donde no hace sentido que, por un lado, se busque cerrar lo que necesitamos, un tratado comercial México con los Estados Unidos y Canadá, pero por el otro, se cierre la inversión en un sector que tiene una gran potencia y posibilidad de generar riqueza, empleo y además tarifas mucho más económicas en energía eléctrica. No hace sentido, nuevamente hay una gran incongruencia por parte del gobierno, pero como lo hemos reiterado a través de nuestros coordinadores, en Acción Nacional habrá toda la disposición de tomar todas las medidas necesarias para que podamos darle viabilidad al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, pero esperamos que haya seriedad, que haya un dictamen, que haya una propuesta y que además podamos ir en esta ley de emergencia económica para poder cuidar el ingreso de las familias mexicanas. Para nosotros eso es fundamental y falta entonces labor de la Cancillería. Esta debe estar hablando con todos los países para que podamos tener una muy buena relación comercial para que podamos estar presentes y para que podamos tener relaciones bilaterales con Japón o con cualquier otro país. Esto sería una falla de la Cancillería y debe de aclararlo el propio titular. Adelante, coordinador, Juan Carlos Romero Hicks respecto de la pregunta de la examen para las secundarias. Félix, en este momento el derecho de los mexicanos es tener acceso a educación desde preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior y superior. Eso ya está en la Carta Magna en el artículo tercero. Hay que recordar que el artículo tercero es uno de los tres derechos sociales que se incorporaron en la Constitución de Querétaro en 1917. Educación, el tema de la propiedad y el tema del derecho a huelga. Primer país en el mundo que consagró el derecho a huelga en una Constitución. El artículo tercero ha tenido 11 modificaciones desde la Constitución de 1917. En el caso de secundaria hay un derecho de la persona para acceder a la secundaria, hay una obligación de los padres de familia para poder cumplir con esta circunstancia y hay una obligación del Estado mexicano. Los exámenes que se han venido haciendo son para ubicación de nivel y en este momento frente a la pandemia para la cual no estábamos preparados, lo que la Secretaría de Educación Pública ha anunciado, al igual que las Secretarías de Educación de las entidades federativas, es que el curso escolar inicia, si las condiciones de salud lo permiten, el 10 de septiembre y del 10 de septiembre, perdón, de agosto, el 10 de agosto al 20 de septiembre y el 21 de septiembre empezarían los cursos regulares, habría una nivelación porque no estábamos preparados para el momento. El modelo educativo es para circunstancias presenciales, no virtuales. El modelo de evaluación en condiciones análogas frente a un sistema educativo que en educación básica, preescolar, primera y secundaria, se detuvo en una docena de entidades federativas el 16 de marzo y en el restante el 23 de marzo necesitamos que la Secretaría de Educación Nacional y las equivalentes locales hagan los ajustes necesarios para ubicar a los educandos. Entonces, no es un examen de admisión, es una evaluación para ver el nivel de la persona y hacer el trabajo remedial necesario. Gracias, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, Laura, por favor. Claudia Tellez de Limer. Buenos días al presidente del partido y a los coordinadores para preguntarle al coordinador Juan Carlos Romero qué fue lo que platicaron ayer en el Comité Técnico de Evaluación para la elección de los consejeros del INE. ¿Habrá condiciones para que en este periodo se lleve a cabo esta elección o se irá para adelante? Y nada más para que me precisen, si hay periodo extraordinario en los próximos días, entonces los temas nada más que ustedes digamos, avalarían o aceptarían discutir serían las leyes relacionadas al TEMEC y esta ley de emergencia económica. Gracias. Adelante, coordinador Juan Carlos Romero Hicks. No te escuchas, coordinador. La Junta de Coordinación Política se unió el día de ayer con el Comité Técnico de Evaluación, con los siete miembros, para evaluar cómo están los asuntos. Primero, hay que recordar que tenemos tres litigios de las personas que acudieron al Tribunal Federal Electoral. Segundo, el proceso se detuvo en la semana del 16 de marzo. hay un acuerdo del Pleno para suspender el proceso. ¿En qué etapa vamos? Quedan 30 hombres y 30 mujeres para ser entrevistados y eventualmente el Comité Técnico de Evaluación hacer la propuesta de cuatro quintetas, que son las vacantes que están desde el día 4 de abril. Lo que el Comité Técnico de Evaluación va a hacer es una propuesta de calendario a la Junta de Coordinación Política en los próximos días para ver qué es lo que sería necesario hacer. Sin embargo, es un proceso que va a llevar tiempo. En una valoración muy preliminar, llevaría entre nueve y once días de trabajo restablecer el proceso y llegar a la propuesta de las quintetas. Y luego, llevaría otros seis días al menos el procesamiento de la Junta de Coordinación Política para llegar eventualmente al Pleno. en este momento ese calendario estaría por establecerse. No hay un acuerdo, solamente hay un diálogo respetuoso porque el que conduce el proceso y emitió la convocatoria fue la Junta de Coordinación Política. Asimismo, ayer evaluamos la posibilidad de un periodo extraordinario y pusimos dos elementos. Uno, salud, hoy no está resuelto y dos, que haya materia. Hoy no hay una materia disponible para hacer esto. Sí hay muchos temas que eventualmente podrían llegar a algún o algunos periodos extraordinarios. Vamos a estar pendientes del semáforo en la Ciudad de México y al avance correspondiente en estas prioridades. Muchas gracias, Coordinador Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, Laura. Nos envían dos preguntas Israel Aldave de Radio Fórmula al dirigente nacional y coordinadores. ¿El PAN buscará las presidencias de ambas cámaras en el Congreso? ¿En San Lázaro todo indica que Morena se la quiere agandallar? ¿En el Senado qué pasará? ¿Le corresponde al PAN? Y la segunda pregunta es de Gina Saldirna de la Jajera. ¿Cuál es la respuesta puntual del PAN a los señalamientos del presidente López Obrador en torno a que detrás de la posición de los gobernadores panistas hay intereses políticos y electorales y que no es más que politiquería y que el PAN es un partido que defiende a los poderosos? Muchas gracias, Laura. Adelante, coordinadores. Sí, bueno, por supuesto que le correspondería al Partido de Acción Nacional la presidencia de la mesa electiva. Sería algo, si no se la dan, sería algo que nunca se había visto en la Cámara de Senadores. Por supuesto que la vamos a pedir. Le corresponde al Partido de Acción Nacional como la primera fuerza de la oposición y espero que Morena con estos sin lugar a dudas signos de autoritarismo no quieran seguirse agandallando la mesa directiva como lo han hecho hasta ahora. Gracias. Coordinador Juan Carlos. Israel, a tu pregunta, el acuerdo fundacional de la Junta de Coordinación Política que se hizo público el día 5 de septiembre establece los elementos necesarios del respeto a la ley y la rotación de las presidencias de las mesas directivas. Y sabemos perfectamente quién es la tercera fuerza política. Así como no queremos Juanitas, tampoco tenemos el interés de que haya Morenitas. Simplemente que se respete el acuerdo bajo el cual estábamos haciendo las tareas. Gina, así como los gobernadores no descalifican al presidente porque representan a toda la población, se gobierna y ya tuve el honor de ser gobernador y no me presentaba como gobernador de un partido político sino gobernador de todos los guanajuatenses. Se gobierna para todos, los que votaron por uno, los que votaron por otro, los que decidieron no votar por nadie. El gobierno debe ser daltónico. Ahora sí, soy un orgulloso panista y el sello nuestro era el humanismo político y la forma de hacer gobierno. El evento del fin de semana de Dolores Hidalgo es un evento de una convicción para subrayar los tres valores fundamentales, libertad, democracia y federalismo. Y el artículo 40 de la Constitución en la Carta Magna lo ha resuelto de manera muy clara. Somos una república democrática, representativa, laica y federal. Si nuestro presidente no entiende que esto no es una república central o una república unitaria, tendrá que evaluar y que alguien lo aconseje para que entienda lo que es el espíritu federalista. La cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Necesitamos municipios fuertes, los 2.457 municipios. Nuestro presidente no se ha reunido una sola ocasión con un ayuntamiento. Necesitamos entidades federativas fuertes. El problema es que nuestro presidente se ve al espejo y se escucha solo y no consulta y su diálogo es interno y como no está conectado con la realidad en lugar de ir al encuentro con los gobernadores y con los miembros de los ayuntamientos pues evidentemente hay que entender que en política y en la democracia la pluralidad es una divisa no un mal tolerado. Nadie es el dueño único de la verdad y en esa orientación lo que necesitamos es crecer en oficio político. El fin de semana no hubo una sola falta de respeto al señor presidente de la república por la investidura que representa. Toda proporción guardada en el diseño de la república los jefes de estado de cada entidad federativa son los gobernadores y así lo están asumiendo y lo que están diciendo es que hay alternativas y pueden hacer las cosas. Ahora los comprendo en solidaridad no han recibido un peso en materia de salud no han recibido un peso prácticamente en materia de economía no han recibido un peso adicional en materia de seguridad entonces frente a la ausencia del gobierno nacional los que están llenando el vacío son los alcaldes y son los gobernadores en la reflexión que hizo nuestro presidente nacional así lo veía y los invitamos para que vean cómo están los estados gobernados por estos gobernadores que se reunieron los nueve el fin de semana en salud en economía y en muchos de los rubros ahora nosotros creemos en la doctrina subsidiaria y hay que recordar que un alcalde no es el subordinado del gobernador ni el gobernador es el jefe del alcalde ni el gobernador es el subordinado del presidente de la república la república se diseñó para tener tres órdenes de gobierno a veces de manera inapropiada nos referimos a que son niveles son órdenes de gobierno municipio estado y federación y no son una escalera jerárquica tienen de conformidad con la constitución atribuciones únicas y atribuciones coordinadas que tienen por resolver de manera complementaria así las cosas necesitamos tener tanto municipio como sea posible y tanto el gobierno del estado como sea necesario tanto gobierno del estado como sea posible y tanto federalismo como sea necesario el señor presidente de la república no es el jefe de los gobernadores el señor presidente de la república asume una conducción que a veces nosotros no compartimos si respetamos su investidura pero lo que tiene que entender es que los gobernadores obedecen a un mandato de su propia población me parece muy correcta la forma del pronunciamiento de los gobernadores a favor de México a favor de México concentrarnos en las prioridades no en factores distractores gracias coordinadores adelante Laura una última Rodolfo Montes peninsular no se escucha no se escucha bueno aquí aquí estoy buenos días bueno Marco Cortés buenos días buenos días coordinadores gracias Laura este mi pregunta es la siguiente ya en septiembre se inicia este proceso electoral federal y procesos locales acción nacional está en posibilidades de ir en alianza en algunos estados o en todo el país o en ninguno con el con el PRD como sucedió en la elección presidencial o van solos o si estarían buscando esa coalición independientemente de buscar candidaturas con precisamente con candidaturas independientes también esas dos vertientes a ver Rodolfo las circunstancias que vive hoy el país amerita un esfuerzo de todas y de todos los mexicanos que estamos muy preocupados ante lo que está ocurriendo requerimos sumar esfuerzos potencializarnos con los mejores perfiles mujeres y hombres y con los mejores acuerdos entre los partidos que nos asumimos claramente oposición formalmente he planteado al PRD y a Movimiento Ciudadano en el que en algunos distritos en específico pudiéramos ir coaligados para la elección en la Cámara de Diputados no una coalición total entre cientos distritos federales electorales sino parcial en algunos distritos que sea conveniente la suma y determinante para lograr ese objetivo de construir una nueva mayoría para reconducir la política económica social y de seguridad en nuestro país entonces si estamos por construir acuerdos de la mano con la sociedad y con los partidos de oposición en aquellos lugares en donde sea absolutamente conveniente y necesario para lograr el objetivo y en lo local estaremos abiertos a las diferentes propuestas que nos hagan llegar los comités directivos estatales en el caso de las 15 gubernaturas y de todos los ayuntamientos y congresos locales que se van a elegir hay apertura para construir porque hoy México reclama entendimientos y buenos acuerdos para poder cuidar a México muy bien muchas gracias al contrario muchas gracias adelante Laura serían todas las preguntas presidente muchas gracias pues agradecerles amigos de los medios de comunicación presidente perdón que me entrometa así Antonio Guzmán de la octava me llamó la atención su última declaración Antonio Guzmán de la octava ¿cuántos distritos inicialmente estarían en esa posibilidad? la ley marca que mínimo deben de ser 75 distritos para que pudiéramos ir en una coalición con partidos políticos para el Congreso de la Unión y el planteamiento es ir a una coalición de mínimos y estamos hablando entonces de 75 a 100 distritos en donde podamos ser complementarios para poder ser determinantes y ganar más distritos de mayoría para la oposición en México entonces estamos hablando de 75 a 100 distritos federales electorales que sería el planteamiento debo aclarar que aún no hay un acuerdo solo es un planteamiento que ha hecho Acción Nacional como la primera fuerza de oposición en México en la búsqueda de construir un gran proyecto en donde quepamos todos los ciudadanos que hoy estamos preocupados ante lo que está ocurriendo Gracias por su atención y una disculpa Laura Muchas gracias Bueno, Francisco Rubio Saludos Presidente Francisco Rubio ¿me escuchan? Adelante Francisco Gracias ¿qué tal? ¿cómo están? Muy buenos días a todos Un planteamiento breve en torno a que en estos próximos días se define el futuro del avión presidencial ¿qué esperan al respecto? Pues es que ya no sabemos si lo van a querer rifar o lo van a vender ha sido otra de las promesas incumplidas del presidente y lo que todos sabemos es que el avión aunque no se está usando nos sigue costando a todos los mexicanos el arrendamiento el mantenimiento y bueno pues ha salido muy cara la decisión del gobierno de no usarlo de mantenerlo en los Estados Unidos y de tampoco tener la capacidad de poderlo vender tan es así que pareciera simplemente pues un distractor para lo que le ha servido al gobierno federal pues es para hacer este campaña política pero no vemos que tenga algún otro buen fin o uso hasta el momento no sé si en este tema los coordinadores quisieran agregar se habla también de la postura de que también se puede intercambiar la mitad en precio económico y la otra mitad en insumos médicos yo creo si me permite presidente miren ahora sí que no nos hagamos bolas la mejor forma que se pague ese avión es usándolo es que nuestro presidente vaya y traiga inversión a nuestro país vaya y dé certidumbre con el avión presidencial que traiga empresas que esas mismas empresas den empleos que esas mismas empresas paguen impuestos y pueden apoyar para el crecimiento económico del país este nos ha costado lo barato sale caro ya vimos como al poner personas que no tienen la capacidad suficiente como el caso de Pemex puedes perder en tres meses 560 mil millones de pesos entonces estoy convencido que lo mejor que podemos hacer que ese avión es que lo usen si ya está que lo usen y que no lo estén malbaratando y que lo usen para tener inversión y certidumbre a nuestro país de nuestro presidente vaya a las reuniones internacionales para poder hacer presencia en un mundo tan globalizado como el que tenemos listo tenemos una última última de Horacio Jiménez por favor del universal y con eso terminamos gracias adelante Horacio te escuchamos pues nada preguntarle en esta última respuesta que dabas Marco en la coalición parcial que mencionabas está totalmente descartado una alianza con el PRI o sea no mencionaste al PRI solamente mencionaste al PRD y a MC el PRI está descartado completamente les he hecho una propuesta formal a los dos partidos que he mencionado PRD y MC y nosotros estamos en la apertura de construir en lo local las diferentes propuestas que nos pudieran hacer llegar los comités directivos estatales para lo federal para la Cámara de Diputados no tenemos por lo pronto contemplada una alianza con el PRI correcto gracias muchas gracias que tengan un buen día gracias presidente y coordinadores buen día saludos muchas gracias a todos buenos días gracias gracias Gracias.